...también había salido el tema de los jóvenes. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención. Me parece que también la bandera de los derechos humanos fue una bandera que movilizó mucho a los jóvenes. Que desde ahí hubo algo también que sintonizó el debate, la discusión. Y veía la llegada de todos los presidentes latinoamericanos en una situación de un velorio frente a una cámara y pensaba que también Quijos fue un presidente de su tiempo, en el sentido latinoamericano de su tiempo. Y hubo también simultáneamente como un regreso a la cosa latinoamericana en el contexto de estos presidentes también muy distintos a los que habíamos visto en América Latina hace alguna década, ¿no? Y eso se veía como en la foto cristalizado hoy. Es un dato que no tiene que ver centralmente con lo que estamos hablando, pero me impresionó mucho ver a Lugo. Claro, sí. Yo me acordaba de Lugo con pelo y barba y más flaco y es terrible la enfermedad. Cualquier enfermedad es siempre una mierda. Es increíble cómo está ese hombre pobre. María Eugenia, ¿cómo ves el asunto? Bueno, de lo de hoy me gustó mucho lo de Mujica que llegó y él aclaró cuando le pusieron el micrófono apenas bajó del avión de decir que él venía con además referentes de cada uno de los partidos y la oposición. Sí. Y se lo aplaudió mucho cuando yo fui a la Casa Rosada y también se lo aplaudió. Creo que ese gesto, además de que estuvieran los presidentes latinoamericanos, el gesto de Mujica, de esa concordia, ¿no? De buscar en las diferencias, vinieron gente de izquierda y derecha a mostrar que el pueblo uruguayo estaba todo junto y a mí me parece que ese es el camino que espero que empecemos a transitar, ¿no? ¿Se tendría que haber velado aquí en el Congreso y no en la Casa de Gobierno? Bueno, esa es la tradición y el protocolo y el Congreso está más preparado para... No, no, pero también porque hay otro texto en lo que vos decís que tiene que ver con eso, me parece, ¿no? A veces las tradiciones tienen alguna explicación. Claro, claro. ¿No? Que esté la oposición. Bueno, porque Mismich se está velando como un presidente de la democracia argentina y entonces el Congreso es el lugar donde nos reúne a todos. Y en ese sentido, por eso, la tradición y el protocolo oficial establece que es el Congreso de la Nación el lugar donde se velan a los presidentes como Alfonso. ¿Vos sabés que con eso lo sabés, presidente? Vos sos americano, ¿no, Tarnar? Sí. Tarnar es corresponsal de Dow Jones, la agencia de noticias. Los americanos son a veces muy ingenuos y otras veces un poco brutos, pero son muy admirables en muchas cosas y a veces son admirables en cómo se comportan frente a la ley o frente a algunas tradiciones políticas, ¿no? Y el hecho de que en Estados Unidos cuando muere un presidente vayan los expresidentes vivos, me parece que habla tanto de un país. Yo digo, ¿por qué hoy no estuvo ahí Dualde, Menem? Y digo esto y yo nunca hubiera votado a Dualde, fui antimenemista de los más furiosos, de la Rúa, no importa eso. Pero los vivos, los que estaban vivos. Bueno, en el caso de Dualde... ¿No seríamos un país un poco más en serio si pudiéramos hacer eso? Claro. Me parece que no fue un acto, digamos, no fue un acto más político que institucional. Claro. Digamos, a partir del momento que el vicepresidente no puede entrar, el vicepresidente es un acto político, no es un acto institucional. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la decisión fue siendo un acto político. Y ella se puso a cargo, ¿no? Sí, de ser simbólico. La duda de cómo iba a reaccionar Cristina Kirchner, no sé si podemos tomar estas horas de indicios, pero pasó 11 horas o más todavía junto al cajón presidiendo ella... Sí, sí, con todo el mundo consultándole todo el tiempo y todo. Consultándole absolutamente todo. Ella claramente en comando de la situación y también del kirchnerismo, heredan, digamos, de esa pregunta de si hay kirchnerismo sin Néstor Kirchner. Me parece que hoy desde lo simbólico, desde haber elegido la cara del gobierno... Sí hay, por decir. Bueno, me parece que es muy temprano, pero si yo me freno en la foto de hoy, la foto me parece que dice muchas cosas. Una dislección con lo de Cobos, que también vale la pena la pensión que hace Martín. Me parece de una maleducación en el peor sentido del término, en el sentido más exacto, que no hayan invitado a Cobos y a Dualde. Yo no sé qué pensará Jasky. Maleducación en ese sentido. Y ojo, yo creo que Cobos se tendría que haber ido de la vicepresidencia. A ver si... Digo, me parece que igual una cosa no tiene nada que ver con la otra. A mí, la 125, el voto me pareció valiente. Chapó. Ahora, después de eso te vas. Decidiste quedarte, sos el vicepresidente. Tenés que estar en el entierro de un expresidente. No, sí, lo que pasa es que nosotros... ¿Cuál es el que lo proponía? Digo en términos políticos, ¿no? Yo digo, hoy me preguntamos, ¿usted qué espera de la oposición y del oficialismo? Yo espero una oposición que no diga siempre que no a todos, y un oficialismo que no diga que sí siempre... Estamos de acuerdo. Espero eso. Ahora, es difícil de lograr porque la cultura política nuestra es muy espasmódica. Pasamos de actuar como si estuviéramos en un país de África y después queremos ser Suiza. Es decir, si yo me comporto como en África, después no me tengo que asombrar de que no me pongan como en Suiza. Puede ser bueno y puede ser malo, ahí ya que entregan... No, digo el término... ¿Quieres saber que vos alabar dinero o a plantar mandioca? Pero digo, por saber, los tramos vulgares de la calle, Suiza y África. Y pasa mucho. Es decir, hay algunos que, aunque lo hubiesen invitado, se hubiesen autoinhibido de concurrir. Y aunque te digo, yo estoy hablando hoy con mucha gente de la oposición. Está bien, pero que vos no vayas después, es un asunto tuyo. Ahora, que te llamen para que no vayas, Hugo. A ver, si vos me decís, ok, lo hicieron, supongamos, porque el tipo es un hijo de puta, yo te diría, ¿cuántos hijos de puta fueron hoy ahí? No, no, si yo... Porque no me digas que hoy ahí estaba, era el Vaticano. O sea, ¿está seguro que había hijos de puta? No sé que había, que no eran todos hijos de puta. Que no eran los vaticanos. No, no quería decir eso. No, igual te digo, en nombre de toda esa gente que desfiló por ahí, creo que hay que rescatar el hecho de que se le está honrando... Yo fui cuando murió Alfonsín, y lo fui a respetar y a honrar. Obvio. Y hoy fui a hacer lo mismo como fue mucha gente, a un gran hombre como fue Néstor. Está claro. Yo abrí el programa hablando de eso, ¿no? Está claro. Estamos hablando de la excepción, no estamos hablando de la regla. La regla era un montón de gente que estaba ahí dolida realmente. Sí. No tengo duda de eso. Lo veías. Digo, sería idiota a mi parte negarlo. No, no, no. Vos se haces ir algo y yo te interrumpí. Sí. Cuando Mandela era presidente en Sudáfrica, murió, no me acuerdo cuál era el nombre, del dictador, que fue el que... Uno de los grandes dictadores que entronizó el apartheid. Y él dijo que había que velarlo en el Congreso de la Nación. Lo criticaron mucho y encima la familia de este dictador, del dictador, que no recuerdo el nombre, no quiso. Rechazó ese ofrecimiento, ¿no? Porque en el momento que se estaban juzgando y revisando todos los... ¿Del dictador de Sudáfrica? ¿De Sudáfrica? No, el anterior. Ah, el anterior, es claro. No me acuerdo el nombre, el famoso. Eran presidentes elegidos democráticamente y por los que podían votar. No eran dictadores. Sí, pero eran dictadores. Claro, pero bueno, por los que podían votar. Pero esa actitud de Mandela, ¿no? Como de tratar de apaciguar y de unificar a una sociedad. Y que hay ciertas cosas institucionales, ¿no? Lo que vos decías de los presidentes, que, bueno, sin llegar a ese extremo. Nosotros hoy en la coalición nos juntamos antes de ir a la Casa Rosada para ver si íbamos o si no íbamos. Nos parecía que teníamos que estar para despedir a un expresidente de la democracia y también para acompañar a la presidenta en un momento y a todo su gobierno, en un momento difícil para todos nosotros. Y saber que, bueno, tal vez en estas circunstancias nos tenemos que dar cuenta que el tiempo pasa y que es el momento de empezar a tratar de buscar qué es lo que nos une y no lo que nos divide, ¿no? ¿Está vos qué es esto de que subieron las acciones de todo? ¿Hace por la boca del periodismo financiero? Bueno, en el exterior los inversores están pensando que con el deceso del expresidente es probable o muy posible al menos que cambie el gobierno de alguna manera u otra, que se ponga más suave, que no va en contra del grupo Clarín, por ejemplo. Si es acertado o no, no lo sé. Porque la verdad es que no sé cómo va a reaccionar la presidenta. Pero en el exterior, los inversores acá en el país también piensan que el gobierno va a aflojarse o va a convertirse en un gobierno más débil. Y por lo tanto... En la bolsa de Londres las acciones de Clarín subieron un 50%. 50% casi. Y en la bolsa de Nueva York las empresas argentinas un 10% y los bonos también más o menos lo mismo. Cuando veo cuáles son sus enemigos me gustaría ser de sus amigos. Cada vez que veo cómo son sus amigos me cuelgo del pincel y hago otra cosa. Pero realmente cuando ves este tipo de maniobras del gran capital, feliz porque se murió Kirchner, lo dicen. Uno no le fue nada mal, además, al gran capital. Es un árbol, es un árbol, es un árbol, es un árbol. Es un árbol, es un árbol, es un árbol también. Lo que sí se desactiva de alguna manera es la posibilidad de la alternancia eterna entre ellos, digamos. O sea, Cristina Quirchner tiene un mandato más como mucho. Bueno, claro, seguido. No, no, como constru... ¡Claro! Sí, está bien. No, no, bueno, pero en el tipo de construcción que ellos tenían, de hecho, lo contaba la gente de la intimidad de ellos, cuando se elige a Cristina ahora también tenía que ver con que mantener la posibilidad de que cualquiera de los dos fuese después. Claro, claro. Y con lo de dejar a Cobos afuera del velorio y a Dualde de nuevo, creo que es lo que dice Marvin, fue de muchas maneras un acto también político pensando hacia adelante, de no mostrar debilidad. En la lógica de construir alrededor de ella y ella a cargo de la situación. Y me parece que estos también son señales que está dando Cristina Quirchner en este momento respecto de cómo quiere construir hacia adelante. Vos sabés que hoy a lo largo del día, hoy desde la mañana, hablé con mil periodistas de distintos lugares. Y uno me hizo pensar una cosa que yo no había pensado. ¿Qué va a pasar con la economía? Porque Quirchner era el ministro de Economía. Entonces yo en un momento me encontré explicando por qué Quirchner centralizaba todo y también la economía y después me quedé pensando. ¿Y qué va a pasar con la economía? No, hay rumores quizás de... Yo creo que va... Hoy había rumores de cambio de gabinete. Yo creo que el ministro de Economía concretamente. Eso es lo que le cultivó en la bolsa, pero yo creo que fue un rumor... ¿Interesado? Interesado. No sé vos, Estado, si sabés algo. No sé de dónde surgió el rumor. La verdad es que no lo sé. Pero estaba ese rumor hoy en el mercado. Está el rumor. Pero también hay muchos que piensan que no va a haber ningún tipo de cambio, que la economía es muy fuerte, salvo algunos impedimientos como la inflación, pero que básicamente las políticas económicas ya fueron tomadas para el año que viene y no cambia mucho. Y vos fíjate, hay un dato que no es menor. Es decir, en el Brasil va a ganar el PT. Sí, claro. Y si gana el PT, la locomotora, que es Brasil, y la complementación que tiene con la Argentina en términos económicos, asegura un horizonte más que favorable. Es decir, realmente yo creo que muchos de esos movimientos en los mercados tienen que ver con cuestiones especulativas, que las hay a montones. Y creo que la economía, porque muchos agoreros, muchos que de pronto ahí se mueren en tramo en un periodo imprevisible, en realidad este país tiene una economía absolutamente sólida. Y además la relación con Brasil. Yo me preocuparía si en Brasil estuviera por ganar Serra. Y los inversores harían bien en preocuparse si el problema que tienen es la rentabilidad. Porque eso que se decía acá, están obteniendo grandes tasas de rentabilidad. La verdad, que uno muchas veces no entiende qué es lo que quieren, porque de pronto si en Brasil ganara Serra, y Serra tirara, como dijo, por la ventana la integración económica, ahí estaríamos en problema. En Brasil, pero sobre todo en Argentina. Creo que hay un horizonte de solidez. Y eso le da un oxígeno muy importante al gobierno en esta etapa que creo que va a ser por lo menos sensible. ¿Y suben los bonos y las exaciones? Porque los inversores piensan que las cosas van a ser aún mejor. No peor de lo que están. Obvio, claro. No hay nombres para la economía, ¿no? Ninguno. No, yo creo que es muy temprano para... Me parece que lo que están pensando hoy, en este momento, tiene que ver con Cristina Kirchner, fundamentalmente. Y cómo sale ella de esta situación en la que, bueno, lo charlábamos un poco ayer. Tiene su duelo, su compañero toda la vida, su entorno familiar, y a su vez ejercer la presidencia en un momento en el cual, por eso también se exacerba la cosa en contra Cobos, en la plaza, y todo lo que sea debilidad de ella, genera una hipersensibilidad. Porque las cosas a Cobos ayer fueron espontáneas, ¿no? Sí, claro. Ahora, qué raro que fue. Porque, ¿por qué hablar de Cobos ayer? Si no pasaba nada particular. No estaba presente Cobos en el imaginario de nada. O sea, acababa de morir el expresidente. ¿Él? El presidente, si querés. Bueno, pues... ¿Por qué hablar de Cobos? ¿Porque Cristina se quedaba más sola? Claro. No. Martín. No, pienso en esto que se ha repetido mucho sobre cómo, en parte, la construcción imaginaria del kirchnerismo tiene que ver con plantear este... Enemigos imaginarios. Enemigos y demás. Y bueno, ese es un momento fuerte de una nueva etapa de la construcción imaginaria del kirchnerismo porque el que fue su jefe pasa a ser su ícono, digamos, su busto conductor, ¿no? Su bandera o lo que sea. Entonces, bueno, en ese momento fuerte me parece que es lógico que apelen a los reflejos que más o menos... Y además...